¿Sabéis con quién se encontraba Jaime de Marichalar, ex marido de la infanta Elena de la Casa Real Española, cuando sufrió el primer ictus el 23 de diciembre del pasado año 2001? Pero no nos olvidemos de que la pareja ya se encontraba en crisis. La acompañante de ese momento trágico del ictus de Marichalar era nada más y nada menos que Terelu Campos. Y entiéndase como una relación entre ellos muy especial. Pero además Terelu no sólo conoce a Jaime de Marichalar, sino que también conoce a la infanta Elena y a su familia. Y también ha estado en la residencia familiar dejando constancia de su amistad con la familia real. Ahora encontramos la lógica de ese misterio que se acrecentaba cuando recordamos quién dio la primera primicia del noviazgo entre Felipe VI y Leticia Ortiz, dejando a todo un país a España en shock. Y esta exclusiva, esta primicia que la Casa Real guardaba muy celosamente y que hasta en este mismo momento no se había filtrado absolutamente nada, Terelu Campos en su programa de Telemadrid daba en pleno directo la noticia de la relación entre el entonces príncipe Felipe de Asturias y una periodista de Televisión Española, Leticia Ortiz Rocasolano. Os sigo contando para ir relacionando esta relación de Marichalar y Terelu, porque es ahora cuando todo cobra sentido. Hace algún tiempo, Terelu confesaba a la otra crónica perteneciente al periódico El Mundo, dejando constancia que conocía a los hijos de la infanta Elena, sobre todo a Felipe Juan Froilán, el nieto mayor de los reyes eméritos. Decía Terelu, para mí es Felipe, no Froilán. Es increíble como ese niño cuidaba y protegía a su padre tras sufrir el ictus. Siempre lo ayudaba a ponerse de pie. Y es que, amigos míos, han pasado ya dos décadas desde que se rumoreaba en Madrid y los periodistas más afamados de la comunicación, que además ninguno de ellos hizo jamás público esta información, Terelu Campos, hermana de Carmen Borrego, la hija de María Teresa Campos, supuestamente mantuvo una relación más que amistosa con Jaime de Marichalar, un supuesto encuentro que se mantuvo durante el tiempo que Marichalar estaba con la infanta Cristina. Una relación amistosa casi imaginable y totalmente tabú hace 20 años atrás y que ahora más que nunca recobra fuerza con todos los acontecimientos que están trascendiendo de el clan Campos. En resumidas cuentas, Terelu Campos tenía información privilegiada sobre la Casa Real Española y fue la primera persona que públicamente en el mundo dio la primicia de que el entonces príncipe Felipe de Asturias y Leticia Ortiz Rocasolano estaban juntos, comprometidos. Información que le habría supuestamente filtrado en esos encuentros íntimos Jaime de Marichalar. Además, se sospecha que posiblemente la Casa Real estuviera detrás de que Terelu gozara de un puesto de trabajo en Telemadrid. Y no es la primera vez que ocurre. Ya ocurrió cuando Bárbara Rey, supuesta amante del Rey Emérito, cobraba dinero y además le otorgaron la posibilidad de presentar un programa de cocina en Telemadrid para que se mantuviera callada. Una estrategia que por lo visto se ha repetido en más de una ocasión cuando la Casa Real ha querido mantener al margen a sus supuestas amantes. Sí, no os voy a engañar ciudadanos, parece todo muy rebuscado, pero si hacéis un poquito de investigación periodística localizando la prensa del momento donde recoge que Terelu tenía relación con la infanta Elena y con Marichalar, que en esa época se encontraba trabajando para Telemadrid, que nadie nunca jamás supo hasta ese momento, filtrado públicamente por la propia Terelu, que nuestro príncipe estaba comprometido con una periodista, todo cobra sentido. Noticia de estos encuentros íntimos que nunca han trascendido a la luz pública, supongo que por el poder de la madre María Teresa Campos, que en ese momento era la presentadora y comunicadora más potente y con mayor fuerza y poder de nuestro país. Y por otra parte me imagino que la Casa Real también retuvo como pudo esta información. No me quiero imaginar ese capítulo de Terelu y Marichalar juntos y el pobre en esa tesitura sufriendo un ictus, situación muy embarazosa para la Campos. Sinceramente, si esto fuese cierto, sería un grandísimo escándalo para la Casa Real, para la familia Campos y los cimientos de todo un país. Cobran sentido las palabras de hoy de Carmen Borrego en Viva la Vida, cuando se justificaba ante Edma García por el escándalo de la exclusiva de la revista hablando de Rocío Carrasco y Rocío Flores, en el que decía que ella no tenía muertos en sus armarios y que por mucho que investigaran su pasado, ella no tiene nada que ocultar. ¿Qué os parece esta información, en el caso que fuera cierta? ¿Haría temblar los cimientos de nuestro país? ¿Quedaría nuevamente entredicho la Casa Real Española por tapar todos estos asuntos de cama? Deja todos los comentarios debajo del vídeo. Ayúdame a que nuestra comunidad siga creciendo dándole un buen like, el pulgar hacia arriba, suscríbete y activa el icono de la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevos vídeos a mi canal. Seguiremos informando de esto y de otras cuestiones relacionadas con el mundo de los personajes de la televisión. Ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!